Bueno, tiempo de opinión, tiempo de tertulia, como todos los miércoles, habitualmente estamos en la cervecería La Abadía, ahora bueno, pues por horarios y por cuestiones también de agendas de todo el mundo, vamos a hacerlo la tertulia a través de estas aplicaciones que hoy en día podemos hacer biblioconferencia, pero es siempre en La Abadía, los miércoles en Marqués de Casabaldés, número 70, donde siempre está o suele estar Manrique Saras, ¿qué tal Manrique? Muy buenas. Muy buenas chicos, aquí estamos, disfrutando del hidrato, muy bien, muy contento. En la cima estamos, en la cima seguimos. Y seguiremos ahí yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, esperemos, esperemos que aguante la cosa y sobre todo con lo que se viene este domingo. Óscar Carcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, estamos todos contentos, ¿viste? Bueno, vaya, con este pleno, este 4 de 4 como para estar tristes o enfadados, ¿no? Esto, esto vamos, decía Miguel a un dicho de que esto no se le ocurre ni al caso de la manteca, pues bueno, si llegamos a decir que el Sporting iba a ser líder con 12 puntos de 12 posibles, con el Pichichi, con el Zamora, a estas alturas. De acuerdo que, a ver, que luego dicen, estos ya como se flipan y hacen daño al equipo porque claro, ya nos creemos, nos lanzamos. Mira, no sé cómo va a acabar, pero que nos quiten lo bailado. Lo que llevamos disfrutado ya cuatro partidos ya compensa por lo que hubiéramos llevado sufrido si empezamos con cuatro derrotas, imagínate, ¿no? Pues imagínate, todo lo contrario. Está también hoy con nosotros Alejandro de Lera, que ya nos acompañó en alguna tertulia de la abadía la temporada pasada. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan, Manrique y Óscar. Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Para ubicar un poco a los oyentes, eres el esportinguista que estaba en Tenerife el año pasado cuando hablábamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ahí estábamos trabajando en Tenerife por cuestiones ahora del COVID y todo esto. Estaba terminado por hoy y me toca estar por aquí. O sea, que estás ahora en Gijón. Estamos los cuatro en Gijón. Ahora mismo en Gijón, en la sede de la Peña Tremañes. El mejor sitio para estar. Pues muy bien. Para estar y hablar del esporting. Oye, por cierto, ¿cómo van a hacer las peñas para ver el partido del domingo del derbi? Porque con ese máximo de 10 de 10 y luego hay gente que te abrazas con los goles. ¿Cómo lo van a organizar las peñas? Sí, es complicado. Nosotros tenemos ahí un, bueno, pondremos un pequeño pincheo. No somos mucho. Dividiremos un poco a la gente en dos mesas. Más que nada, para verlo todos juntos y seguir el protocolo que nos impone un poco en nuestra sede. Y nada, intentar disfrutar dentro de lo que se pueda un poquitín todos juntos el derbi. Claro, eso pasará también en los bares. En todas las limitaciones que hay. Claro, en los bares. En Manrique, porque aunque tengáis mesas, la gente está en la barra, supongo que será un día de máxima afluencia. ¿Cómo vais a enfocar eso en la badía? Bueno, vamos a cumplir el protocolo. Como dice Alejandro, pues nada, grupos de seis máximo e intentando guardar las instancias. Y intentar tranquilizar a la gente y que no se abracen con los goles del esporting, ¿no? Mentalizar a la gente previamente, ¿no? Lo más importante. Lo mejor para eso sería un 0-0, que no haya ni enfados ni alegrías, pero que le metamos cuatro, ¿no? Si se puede. Oye, si tiene que haber un abrazo y no nos enterramos, que lo haya, pero que ganemos, por favor. Exacto, porque ya llega el Oviedo, Óscar. Venimos. A mí me da miedo la euforia que tenemos ahora todos. Ellos vienen de todavía, no conocen la victoria. No sé si será un cruce de trayectorias o seguirá en la misma línea uno y otro. Encima con el historial que tenemos con el Oviedo, que parece que siempre estén como estén y nos ganan. Sí, no. Es que, a ver, en los derbis, y no solo en el asturiano, si te pones a tirar de hemeroteca, ¿qué pasa en otros derbis de otras comunidades? El derbi es un partido tan especial y tan diferente que yo creo que no cuenta para nada cómo esté clasificado cada uno, hombre. Evidentemente, salvando distancias, ¿no? Si estamos hablando de jugar un Real Madrid contra un Rayo Vallecano puede haber más diferencia. Pero en cuanto estamos hablando de un Celta Deport, de un Sevilla-Betis, de un Oviedo Sporting, de un Las Palmas-Tenerife, con cierta igualdad entre los dos contrincantes, la clasificación tiene poco que ver. Y sí es verdad que si tiramos de histórico, normalmente solemos perder los derbis, para nuestra desgracia. Yo siempre comento que el Sporting es un equipo de la clasificación general y el Oviedo es el equipo de las etapas. Y entonces resulta que en el derbi nos ganan, aunque luego mayoritariamente en la clasificación histórica estamos por encima y mayoritariamente cada temporada quedamos por encima de ellos, pero el derbi nos suele salir mal. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, podría volver a pasar. Por bien que parece que empezamos nosotros y ellos, aunque no están del todo descontentos, porque no están del todo descontentos con la imagen del equipo, pero a nivel de puntuación, bueno, pues llevan tres puntinos, o sea, que están atascados. Sí, es verdad que son tres empates, o sea, solo perdieron un partido, pero bueno, parece ser que un equipo está flojo y otro no tan flojo. Que un equipo anda bien y otro no tan bien. Y yo creo que esa diferencia, ojalá se note a nuestro favor el domingo, pero no lo espero que se note, ¿no? Creo que va a ser un partido que se va a decidir por detalles. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Que yo como trato de hacer un poco de visión general, lo peor que nos puede pasar el domingo, ¿qué es? Que de cinco partidos llevemos cuatro ganados. Pues mira, lo firmo para el resto de la Liga. Lo peor sería estar... Cuatro partidos, cuatro ganados. Llegar doce de quince. Si hay que perder los dos derbis, por ganar cuatro partidos de cada cinco, yo lo firmo. Luego, es verdad, el derbi es un partido especial que presta el doble ganarlo, ¿no? Pero, bueno, no por ello voy a sacrificar más puntos de otros partidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomárnoslo como que no tenemos nada que perder. Es decir, nosotros, lo que es el objetivo de puntos, a cinco jornadas ya lo tenemos más que cubierto. Bueno, pues con esa tranquilidad de que no hay nada que perder, vamos a intentar ganar lo que hay en juego. Y la verdad es que si nos va bien y conseguimos la victoria, vamos, es un inicio de ensueño. O sea, cinco de cinco, quince puntos de quince posibles. Entonces, fíjate que a mí me hace recordar un arranque del Elche el año que se fue Rivera para el Elche. Llegó a ganar veintiún puntos de veintiuno posibles y ascendió el Elche de calle. Porque el colchón de puntos que hizo en las primeras jornadas, aunque luego te coja una racha mala a lo largo del año, pues claro, es que ya da para mucho, ¿no? Entonces, quieras que no, parece que no, pero los puntos que tienes en el zurrón ya no te los va a quitar nadie. O sea, esos ya no te los quita nadie. Está claro que los puntos que tienes ya son tuyos para siempre. Y está cogiendo mucho colchón en el Sporting, por suerte. Esperemos que siga ampliándolo, ¿eh? Y sobre todo este domingo y luego que siga. En todo caso, ellos dicen en Oviedo que el derbi, que no sé qué, que es el partido más especial. Para nosotros también, lógicamente. Pero creo que nadie en el Sporting cambia a ganar el derbi y estar más abajo en la clasificación. Ellos el año pasado lo dan por bueno al año. No bajaron y ganaron al Sporting. Y el otro lo empataron. Yo creo que esa perspectiva no la tenemos nosotros. ¿O sí? No. Ellos, perdón, perdón, ¿eh? Ellos para mí son como la viuda negra, ¿no? Como la taña esta. Que se come al macho y después se muere. Pues ellos siempre llegan al derbi, lo ganan y después desaparecen. El año pasado fue así. Parecía que ganaron al Sporting, parecía que iban arriba. O el día del empate de Toche con el brazalete, ¿os acordáis? Con un empate celebraron el año entero y ya les compensó, ¿no? O esa sensación daba desde fuera, al menos. Sí, sí, la sensación es esa. Ellos tienen un objetivo que es ganarnos a nosotros y la liga se acaba. Yo creo que es un poco como el Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid tiene esa fijación con el Madrid y el Real Madrid no mira para el Atlético de Madrid. El Real Madrid va a ganar la liga, va a ganar la Champions y si pierde con el Atlético de Madrid, perdió. Pero para ellos es un partido más. Yo interpreto que el Sporting tiene que tomar esa actitud. Para nosotros es importante, pero son tres puntos. El objetivo nuestro es otro. El de ellos no sé cuál será, pero yo creo que es ganar al Sporting y salvarse. No tiene otra. Yo creo que esa perspectiva, que al menos es lo que, insisto, lo decimos en ese Gijón. Igual el novio dice lo contrario. Pero yo creo que nos tiene más ganas ellos a nosotros que nosotros a ellos. Y eso yo creo que implica un poco quién es más grande de los dos. ¿Cuál es el hermano mayor en este caso? Está claro. Eso está claro. Que el equipo más grande es el Sporting. Eso creo que no hay duda ninguna. El historial de la liga y ciertas clasificaciones europeas, etcétera, etcétera, demuestra que hay un equipo que supera a otro. Pero eso, vamos, eso no se puede negar. Entonces, bueno, yo creo que ese pequeño complejo hace que ellos, ese partido sea para ellos la vida, ¿no? Una alegría inmensa. Pero bueno. El hashtag este de Twitter, la obsesión o la obsesionona, que dicen ellos de nosotros, ¿no? Al revés. Pero al final, bueno, yo creo que es una piquilla sana, pero es evidente, Alejandro, que tú que vives fuera mucha parte del año en Canarias, que hay supremacía del Sporting, ¿no? Que la gente, igual que aquí, vemos. Bueno, Tenerife y Las Palmas, según la época, ahí no todo es muy claro. Pero en Galicia ahora manda el Celta. En el País Vasco suele mandar el Atleti de Bilbao, aunque en la Real también está fuerte. En Sevilla, Betis, para desgracia de los Sportingistas, es el Sevilla el que gana títulos, el que está por encima. Y en Asturias está el Sporting y luego el Oviedo, ¿no? Sí, hombre, los números, eso dicen. Los números en cuanto a todo, ¿no? Una temporada de los 13 o 14 años que lleven por debajo, la historia de siempre cuando el Sporting fue... Tuvimos los años dorados y demás. Los números están claros. Lo que pasa es que, bueno, los enfrentamientos particulares entre nosotros, pues solemos tener problemas, ¿no? A mí, yo parto de la base que a mí no me gustan los héroes. Yo firmaba ahora, ahora mismo, los primeros de temporada, empatar los dos. Y que no se jueguen. No, porque no sé, no me gustan. Vale más ganar uno y perder otro. Saques un punto más, ¿no? No, 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 bueno, no, no. Tres puntos al Oviedo, no, no fastidies. Bueno, ya, pero... Bueno, también, en ese caso, bueno, también, gana, venga, pero regalote eso. Pero no sé, no me gusta, no me compensa la alegría de ganar uno o el disgusto que llevo si lo perdemos. Entonces, gustan menos derbis, mirarnos ese lado futbolístico un poco. Y es verdad que hay muchos condicionantes que exigen mirar otros detalles, que hay un partido especial, que todo. Pero futbolísticamente va a ser un partido muy difícil. Es un equipo que encaja poco también, ¿eh? Encaja poco, defiende mal. Ahí tenemos ciertas carentes nosotros a la hora de crear ocasiones de gol. El Sporting tiene un problema que yo contaba con que iba a jugar a Rivas. Eso era un chollo, viendo cómo estaba jugando y lo expulsaron el otro día. Entonces, el que salga, imagino que no comentara esos fallos que estaba cometiendo Rivas. Era un chollo, era un chollo. Y si vistiéramos como el Depor, mejor, porque contra el Depor siempre la alarma mucho más. Pero bueno, van a defender bien, van a cerrarse atrás, van a dejarnos el balón. Y ahí es donde al Sporting nos cuesta un poco, ¿no? Tenemos el hándicap, además, de que... Tenemos a Aitor sin chispa. No está explosivo, Aitor. Esa explosividad de Aitor. Y uno de los argumentos principales del Sporting y ahora mismo, en el principio de temporada, me imagino que le irá cogiendo poco a poco, no lo tenemos. Nosotros el otro día en Almería, con el balón que parte con mucha ventaja y se duerme y llega el defensa por detrás. Está sin chispa, Aitor. Y importante para el Sporting la chispa de Aitor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, futbolísticamente hablando, si ellos encajan poco, nosotros encajamos menos. Entonces, vamos a intentar hacer nuestro partido, olvidándonos del derbi, de la clasificación y de todo. Y en eso creo que está a Aitor. Se la dio Aitor. Se la dio Aitor, parece su chispa, ¿no? Cuando está uno bien, el otro mal. Y ahora es el Servio el que está rechufado. Servio está rechufado, porque además, bueno, entra menos disputes, menos peleas. Intentamos rasear más el balón y no bombeamos tanto balón hacia arriba, que es donde Aitor se pierde pegándose hasta con el banderín de córner. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar llevar la iniciativa, que nos lo van a dar, estoy seguro. Y seguir con la portería a cero y siendo rocosos y olvidándose todo lo que es el contexto del derbi y todo lo demás. Bueno, Alejandro de Lera cree que el balón va a ser para el Sporting, que se lo va a dar Zyganda al Sporting. A ver si el equipo gijones como juega, porque también está cediendo bastante el balón a la Almería, incluso en Cartagena, pero se le da bien salir a la contra. Igual no lo quiere nadie el balón. Y van a estar ahí en plan, no, para ti, para ti, yo no lo quiero. O sea, obviamente quiere salir como flecha. El Pucos sabe que sin balón estamos muy cómodos. Porque tanto con el Almería, como con el Girona, los 45 minutos por la superioridad del Girona que nos lo quitó, estuvimos muy cómodos. Y claro, Zyganda sabrálo. No lo sé, no sé cómo saldrá, pero yo creo que sí, que nos va a dar cierta iniciativa. Vamos a tener más el balón que en Almería, seguro. Bueno, en segunda, en segunda, el tema es que muy pocos equipos quieren la pelota, ¿sabes? Es que parece que son los negos de la pelota. Bueno, la Almería y el Girona quieren, ¿eh? La Almería y el Girona la quisieron contra el Sporting. La Almería, por ejemplo, la quiso contra el Sporting. Yo creo que la tuvieron lo que el Sporting no la quiso tampoco. Es decir, es que parece que todos jugamos a ser sólidos defensivamente. Y si os dais cuenta, para mí la diferencia que hay entre el Sporting del año pasado y de este es que sólidos ya éramos. El equipo de Jukic era muy sólido atrás, pero no salíamos con facilidad, con fluidez. No llegábamos al área. El Servio arriba era un islote. La diferencia que hay con el Sporting actual de David Gallego es que salimos mucho más. O sea, los laterales nos están dando mucha más profundidad en banda y estamos llegando arriba. No mucho, pero sí con peligro porque salimos como flechas. El otro día ya antes... Con más argumentos. Tenemos más argumentos. Sí, Oscar. ...que se nos estrapó, que fue clarísima para ponerse con un 0-1, ¿no? Y, sin embargo, no tuvo la Almería, a pesar de tener más el balón, ocasiones claras. Y fue un calco del partido del Girona. El Girona tuvo mucho más el balón que nosotros y, sin embargo, no llegaron arriba. Yo no recuerdo... La mayoría fue un perón de disparos. Porque hubiera estado... Sí. Oscar, obligamos mucho al rival a tirar desde fuera del área. La mayoría de intervenciones de Marinho y los ataques que nos llegaron fueron disparos desde fuera del área. Desde... Con jugada, desde dentro... Yo recuerdo... No sé, recuerdo la del otro día de... Una de Akeche y Balliu de Almería que Akeche la tira fuera por poco y poco más. Sí, y llegadas con peligro. Esa sensación de que te cuelgan balones y que tiran desde lejos. Pero es verdad que no hubo un mano a mano como el de Hitor, por ejemplo. Estuvo dos horas solo delante del portero. Y si os acordáis del partido del Girona, los minutos que... Os decía que el partido del Girona, los minutos que más apretados estuvimos fueron cuando estábamos con 10, antes de la expulsión del jugador del Girona, que luego ya se equilibró el partido de 10 contra 10. Entonces, bueno, cuando estás con uno menos es lógico que te asedien de alguna manera. Pero aún así el Sporting estaba muy bien atrincherado, salía bien y las ocasiones de peligro del Girona eran por tiros fuera del área. No porque nos pillaran en un renuncio o porque el equipo estuviera descolocado. Entonces, a mí eso me da optimismo. Y os quería dar un apunte respecto a lo que estabais comentando antes de por qué el obviedismo vive el partido de una forma diferente. Y yo más allá de entrar en quién es más grande, que lógicamente para los Sportingistas lo tenemos muy claro, pero si preguntamos en Oviedo seguramente haya datos que te discutan. Por ejemplo, no llevamos tantos años en primera más que ellos, aunque llevemos muchas más participaciones en Europa o tengamos subcampeonatos de Liga o de Copa, pero no dejan de ser subcampeonatos. Entonces, bueno, dices, oye, ¿y títulos? Bueno, pues títulos sí, pues estamos todos iguales. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia sabes de qué viene, de que ellos venían de haber pasado muchos años en el barro fuera del fútbol profesional donde, bueno, por parte del Sportingismo y tenemos que reconocerlo, pues se sintieron un poco heridos, ¿no? Un poco vejados. No, pero Oscar, eso lo discuto yo con compañeros de Oviedo de qué hubieran hecho ellos si el Sporting hubiera perdido con el Oviedo B. Lo mismo, exactamente igual. No nos puede echar la culpa de sus males. El Sporting estaba ahí, se cruzó con el filial. ¿Cómo no te vas a rir de tu eterno rival cuando hay que pasar algo así? Claro, pero... Y ya, es la gracia del fútbol. Ellos hubieran hecho lo mismo. El fútbol ya... Sí, seguro. O sea, el fútbol ya sí, está claro, ¿no? Pero yo me pongo un poco para que entendamos un poco el por qué para ellos es tan importante un derbi, ¿no? Precisamente porque estuvieron muchos años en el barro, porque estuvieron muchos años fuera de la Liga de Fútbol Profesional, su lema era volveremos. Y ellos lo que querían era volver a estar ahí, volver a enfrentarse al Sporting, entonces, volver a sentirse parte del fútbol profesional y competitivos. Y para ellos, ganar al rival es sentirse que de verdad consiguieron volver, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos ellos, yo creo que también le daríamos más importancia al derbi de la que se la damos. Que se la damos, que nos mola ganar a Oviedo, ¿no? Pero que no nos va la vida en ello. Tenemos como una visión general de que no se ve en el deporte. Si me apuras... Perdón, el derbi no subimos a primera, ¿no? ¿De qué te sirve? Pues de poco. Sin embargo, a ellos, pues oye, estuvieron tantos años por detrás que ya solo el hecho de ganar el derbi es una alegría impresa. Y es interesante también, yo también lo entiendo. Mira, si me apuras, te voy a poner otro ejemplo que no les va a gustar nada a ellos, pero yo creo que para la afición del Sporting le molaba más el derbi del filial con el primer equipo porque era como una fiesta entre risas, coñas, tal, que el de ahora. El de ahora ya es igual, solemos perderlo encima. No me perdí un derbi. Pero claro, te ganaba el Oviedo y dices tú, bueno, es normal, pero cuando le ganaste le metiste cuatro. Y dices, coño, es que eso... En ese derbi sí que lo teníamos todo por ganar y nada que perder, ¿no? Porque si el Oviedo, primer equipo, ganaba el Sporting B, era bueno, joder, y era lo normal, estamos jugando con el B, ¿no? Eso voy, eso voy. Claro, y si ganábamos nosotros pues era el no va más y si además metíamos cuatro como nos pasó en el Tartier, pues ya, bueno, pues imagínate, ¿no? Pero yo creo que, a ver, que con un poco de... Si hacemos un ejercicio de abstracción y somos un poco empáticos, pensaríamos, coño, si venimos de donde viene el Oviedo, lo lógico es que es eso, que también si marcamos en el Molinón cuando faltan cinco minutos para el final y empatamos el partido, pues a lo mejor hacemos lo del brazalete de Toche, ¿no? Es lógico, es lógico. Nosotros lo vemos de otra perspectiva porque para nosotros, a ver, nos fastidia, yo creo que nos fastidia más que el Oviedo nos pase por el hecho de estar más abajo en nosotros o por lo que nos pueden tocar las narices la afición del otro lado más que por lo que suponga porque en realidad, oye, tenemos comodín, o sea, ¿llevamos cuántos años estuvimos por delante? ¿18? Bueno, pues imagínate, tenemos para estar por detrás mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, son formas de verlo y ya te digo, yo su postura también la entiendo. Preguntaba antes Manrique, decía Oscar, dime, ¿qué cosas está el Oviedo por encima? Yo lo encuentro un poco demasiados. No, no, no por encima. A ver, a ver, clasificación histórica, pues sí, es cierto, el Sporting. Más temporadas en primera, el Sporting. Por encima, en la histórica. Humillaciones, victorias del filial contra su primer equipo, más veces en Europa, más finales de Copa, mejor clasificación de un año en primera que en dos segundos, campeón de invierno, más internacionales aportados, más socios, el campo más nuevo, es decir, no sé, yo no veo, me agucherán los amigos de Oviedo, pero yo es que no veo dónde nos ganen. Yo tampoco. No veo, bueno, lo que pasa es que luego hay una forma de verla. En los partidos, ¿cómo estamos? A nivel de títulos, ¿cómo estamos? Y ellos dicen, ¿a nivel de títulos, cómo estamos? Pues estamos igual, ¿no? Oscar, pero es que, el Celta de Vigo es un equipo que ha jugado Champions y tampoco tiene títulos. que es que es todos los títulos en España teniendo el Madrid y el Barcelona, yo creo que eso no es significativo, Oscar, lo de los títulos. Yo creo que hay mucha diferencia a nivel histórico de los dos clubes. El Sporting se fundó en 1905, tiene cintípico años de historia y siempre en el fútbol profesional. Es que son comparaciones que no se sustentan en nada. Es mi opinión, Creo que no están... Tenías que haber invitado a Pedro Ayongo, tenías que haber invitado a Pedro Ayongo y que era el derbi. Le mandamos un saludo desde aquí, que estará muy concentrado con el partido. Vuelvo a la comparación de antes. Tenías que haber invitado a alguno de ellos, ¿no? A Carlos, la gente de Conexión en Oviedo. En 28 kilómetros. Y realmente, porque seguro... Digo, ayer en 28 kilómetros sí que hicimos todo esto. Estuvo Ángel Fernández con nosotros, con Antonio Pellico. Yo ahí estoy un poco más moderado. Ahí soy, digamos, el que intenta equilibrar aunque claramente yo cogeo del lado rojiblanco. Pero sí, no, no. Ya Ángel Fernández nos representa muy bien la parte azul de aquí en Onda Peñes. Pero seguro que ellos que tienen los datos... Sí. No, te decía que seguro que ellos que tienen los datos del Oviedo mucho más en la cabeza que yo, seguramente sabrían cómo vendértelo, ¿no? Porque yo en alguna ocasión reconozco que a algún oviedista le escuché el cómo defender que para ellos no hay tanta diferencia histórica. Lo que pasa es que no sé si no me lo creí o porque el caso es que no lo recuerdo, ¿no? Me gustaría que me gustaría que alguno de ellos me lo recordara, ¿no? Entonces, si quieres en otra tertulia pues que nos lo recuerden. Los incluimos en la próxima tertulia de la badía los incluimos para a ver qué datos aportan. Dicen, oye, tuvimos más jugadores de Panamá. Bueno, eso sí, tenéis más Panamá. Ellos lo que dicen mucho es que tienen abonados en más países del mundo que el Sporting. Como se hicieron ahí con el crowdfunding este que hicieron hace unos años socios del Oviedo por 20 euros, no sé qué. Entonces, tienes socios de Australia, de Ocenilla, de no sé dónde. Y yo, pues muy bien. ¿Pero cuántos sois en total? 12.000 Sporting, 24. Esa es la mitad por mucho que tengáis socios por todo el mundo. ¿No? Oye, Juan, una cosa que se me está ocurriendo a mí ahora sobre la marcha. Tú vives en México, no te mantendrá el Grupo Carson México a ti, ¿no? No, no tengo esa suerte. Oye, ojalá me contrataran ahí. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. No, no. No, porque ahí está. Al revés, al revés. Mantengo los yo porque pago el teléfono con su compañía, voy a Sanborns que es un portín chiquito que es de ellos, en la plaza Carson, el DF también vamos a ir a tomar algo a veces. Soy yo el que los mantiene. O sea, mi dinero acaba en el Oviedo, fíjate. Puede ser que mis pesos mexicanos acaben luego en el Oviedo, lo que son las cosas, para que luego digan. Oye, porque va a parecer que tenemos un infiltrado en territorio Comanche, ¿no? Porque seguro que en México, por la influencia del Grupo Carson, seguro que en México hay mucho abonado del Oviedo, seguramente, ¿no? Seguramente. Por lo menos hay uno del Sporting por lo menos que soy yo. Y supongo que muchos más porque a mí la gente que conozco por ahí cuando le hablo de Asturias y tal, ya que me dedico, me dicen, ah, el Sporting, yo soy del Sporting. A mí más gente me dijo que era del Sporting que del Oviedo. Oye, igual también porque los del Oviedo caen y me dicen, na, pero no quieren tampoco eso. Pero yo vi mucha gente del Sporting, familia de mi mujer que eran los abuelos en Asturianos. Bueno, ahí estaban un poco repartidos, todos mis piquillas, pero tan pendientes del Sporting, claro, siempre. Manrique, que no te dejamos intervenir, ¿qué querías contar? Chicos, un dato objetivo, no sé si vosotros de historia sabéis mucho del Sporting o no, ¿en qué año fue internacional Manolo Meana? Que fue el primer internacional del Sporting. Yo creo que en los 40, cuando el primer ascenso del Sporting fue el 43-44 y no creo que en segunda le convocaran para la selección, no creo. No lo sé exactamente cuando fue Manolo Meana, pero yo siempre tengo en la cabeza que el año de fundación del Oviedo fue más o menos cuando el Sporting tuvo su propiedad internacional con el Sporting. Pues igual, lo buscamos, lo buscamos ahora y salimos de dudas. Pero bueno, puede ser por ahí. Jandro, ¿tú no sabes que eres un hombre ya ducho en historia del Sporting? Espera, Jandro, que no te oímos. No te oímos, Jandro, vamos a ver si activamos. Ahora, 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 no sé, yo digo que el Oviedo fue un 12 en 1925, yo creo que me dan ahí el puesto. Me dan ahí posterior, ¿no? Creo. Pero no mucho, yo creo, ¿eh? Yo creo que fue a principios de los años 40. Yo acercarme más a los cifres que aporta Juan. 40 y algo, ¿no? Puede ser, yo creo. Pues estoy buscándolo, estoy buscándolo, entre el 56 y el 59, fue seleccionador español, pero seleccionador. Pero fue internacional la selección. Y fue internacional. Sí, sí, sí. No lo encuentro exactamente, pero bueno, lo buscamos, queda de deberes para el próximo día. Muy bien. Queda de deberes. Pues nada, a ver qué hace el equipo frente al Oviedo, que es lo importante, a ver si sirve como estaba hasta ahora. Mira, estoy buscando, nació en 1901, así que tuvo que ser, sí, en los años 20, entonces. Años 20 o por ciento. Cuando se fundó el Oviedo, el Sporting ya tenía una internacionalidad con España. Sí, está todo hecho. Mira, debí te dar. Sí, sí, en el 17, en el 18 fue con campeonato de España, jugó en Madrid con el Sporting, pero selección, estoy buscando, es que veo aquí una biografía muy extensa. Yo creo que fue antes de la, fue antes de la guerra civil. Eso creo, eso creo que lo es. Pues nació en 1901, si fue internacional a los 25 o 30, pues fue en los años 20 o principios de los 70 antes de la guerra. Pues sí, digamos que había un internacional ya en el Sporting antes de que existiera el Real Oviedo como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, oye, que cada uno defiende lo suyo, que nos están escuchando algunos viodistas, pues oye, un abrazo para todos, piquilla sana y si nos ganan, les damos la enhorabuena o no. Y si ganamos nosotros, pues que nos lo den ellos si quieren también en este momento. Bueno, pues a ver qué pasa, que es lo más importante desde la cervecería, la abadía, siempre cada miércoles, la tertulia de la hora de la azul blanca, hoy con Manrique Saras, con Óscar Carcedo y con Alejandro de Lera. Los cuatro en Gijón, a mí me quedan pocos días. Alejandro, ¿tú hasta cuándo estás por aquí? Bueno, en principio, yo calculo que después de Navidad es difícil. Puede que sea antes para la temporada de Navidades y demás, pero difícil, difícil. Así que vas a quedar un tiempo por aquí con tu peña, la peña esportinguista de Tremañes, así que mal acompañado no vas a estar seguro. No, seguro que no, seguro que no. Y cuando me escapo de aquí voy para Abadía, o sea que mejor todavía. Oye, pues allí tenemos que vernos, hoy por agendas, no nos encajaba bien, pero lo guapo allí estar tomando una cervecina en la Abadía, una buena scone, eh Manrique, que las tenéis ahí de todo tipo. Una o alguna más, ¿no? La scone ya la más rica que tiene. Alguna que hay. Además, y hecha aquí. Más de una cerveza tomaremos, sí. Ah, bueno, eso sí, eso sí, por supuesto. Bueno, hombre, algo moderado, siempre con moderación. También hay refrescos y agua y biosolanes, no solamente tiene que ser cerveza. Pues muy bien, alguna cosilla más que quieras apuntar, algún detalle que te quieras quedar de cara al partido, Óscar, de cómo está el Sporting, cómo está el Oviedo. No, yo creo que eso ya, bueno, pues lo tenemos comentado y aparte de cómo está uno y cómo está otro, pues lo que os decía al principio, ¿no? Tampoco es muy significativo porque puede pasar cualquier cosa. Yo lo que sí creo es que al final sí es cierto que los resultados dan confianza y que los resultados te ayudan a crecer, ¿no? Yo soy muy optimista en los generales con lo que estoy viendo del Sporting y con lo que espero de esta temporada una vez, claro, ahora con el ventajismo de haber visto cómo arrancó el equipo, ¿no? Y si tengo alguna duda es por la profundidad de plantilla, ¿sabes? Me preocupa un poco, me preocupa un poco, por ejemplo, pues el hecho de que Nacho Méndez siga apartado, de que me preocupa, todos hablábamos de un posible cambio en la delantera y bueno, tal y como arrancó Jurjevic y esperando que Álvaro cuando menos aporte lo mejor que dio la temporada pasada que vimos que, bueno, voy a aportar alguna cosita, pues bueno, estoy relativamente optimista. Me preocupa, por ejemplo, el centro de la defensa, fíjate, que no se comenta nada y aunque Borja y Babín están muy bien y a mí me gusta que juegue Borja porque hace que Babín juegue en su posición natural en el perfil derecho de los centrales, me preocupa el hecho de que, aunque Valiente para mí es un central de garantías por la calidad que tiene, está el hombre muy tieso, o sea, está el hombre con muchísimos problemas físicos. Pero mientras Borja esté aguantando bien como está, estamos bien cubiertos ahí. Pero, 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 ¿qué pasa ante una posible lesión de Babín o de Borja viendo que Valiente no te aguanta el tirón de muchos partidos seguidos de titular? Pelayos, Pelayos. ¿Y qué más hay detrás? Entonces, depende de la confianza que tengas en la gente de la cantera, pero yo es una de las posiciones más ahora que tampoco se cerró a Molinero y que tampoco tienes ahí un comodín más que me preocupa casi más que ninguna posición el centro de la defensa ante cualquier, ante cualquier lesión. Pero, por lo demás, viendo lo que estoy viendo del equipo, optimismo al máximo. Bien, Alejandro, para ti la clave del partido ¿cuál va a ser? Bueno, pues, llevamos cuatro partidos y fueron los cuatro diferentes. Tuvimos dos, dos equipos recién ascendidos que te van a jugar de una manera, uno dentro de casa y otro fuera. Y dos rivales de Ophundia que nos van a jugar de otra manera, uno en casa y otro fuera. Todos ellos metieron alguna variante práctica David Gallego. Vamos a ver la posición de Manu, si lo tira a banda otra vez, si va a seguir buscando la velocidad de Aitor por detrás de Yuca. Manu está cumpliendo bien, Manu estamos acostumbrados y tenemos el vicio de decir que hay un jugador que hay que liberarlo defensivamente y que dejarlo que tenga libertad total absoluta en ataque y no hay así, no hay Messi, menos en segunda. Tiene que crecer como futbolista y sigue recibiendo bien por aprender a sufrir y a defender. Ya lo hizo en la primera parte contra el Girona que se tiró, dejamos el 4-4-1 con Aitor y Manu y Manu apoyando mucho a los laterales y el otro día Manu trabajó mucho al lado de Pablo García parando a Kechi y al albanés al barrio en este. Vamos a ver las variantes que David Gallego introduce en cuanto a la disposición de los jugadores. Si Manu no... Si optamos por no renunciar a la capacidad que tiene Manu del último paso y intentamos aprovechar la velocidad de Aitor depende un poquitín de todo. A ver, vamos a ver cómo sale el obvio también. Yo creo que tanto el Pucco como David Gallego tienen un ase en la manga y van a variar algo. Entonces, a ver. A ver si sorprende David Gallego y no al revés. El Pucco no hace honor a su apodo y no nos la lía. Manrique, un minuto nos queda. Para ti, ¿cuál va a ser la clave del partido? Como nos la ha liado el año pasado. Esperemos que no. Por eso. La clave, pues, yo creo que es no entrar en precipitaciones y no lo que decimos nosotros. No jugar como supese exclusivamente un nervio, sino hacer el fútbol que estamos haciendo hasta ahora. Ser ordenados, estar tranquilos y esperar nuestra oportunidad. Lo que decía Alejandro, el obvio concede poco, es verdad. Tras son muy seguros también, pero vamos a tener alguna oportunidad. Si nosotros somos capaces de materializar lo que tenemos, el partido es nuestro. Yo creo que es cuestión de tranquilidad y no entrar en el juego que ellos siempre tengan hacer provocaciones y demás. Yo creo que es la clave. Si hacemos nuestro fútbol, creo que vamos a ganar el partido. Es mi opinión. Y afrontarlo como un partido más por nuestra parte al menos. Oye, que estén motivados los chavales, imagínate los canteranos, los Pablo García, Bogdan, Pedro, tal, querrán más que nunca. Pero que sepan que se abstraigan y digan, no, no, aquí estoy un partido, vamos a jugar, ser el mismo martillo pilón que hemos sido hasta ahora. Pum, pum, pum. Que llegará la segunda parte de nuestro momento como está llegando generalmente en las segundas partes. Señores, pues muchas gracias por estar un miércoles más con nosotros en la Hora Rojiblanca, cervecería La Abadía, las tertulias de La Abadía con Manrique Saras, hoy también con Óscar Carcedo y con Alejandro de Lera. La semana que viene esperemos celebrar 5 de 5. Me dan igual las rimas y todo. 5 de 5 tiene que ser lo más importante. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Chao. Chao, un abrazo. Hasta luego, chavales.